Guasca y fin de un toro Toro, toro, toro Entra de largo, que mi preta chula turito está mirando Toro, toro, toro Toro relajo, ya te estoy quitando turito Lo alegres todo Ya van a abrir las trancas de su chiquero Que ya le quita este toro en mi vida, lo mitotero Y ahí va como un porrejito chiquita a su potrero Toro, toro, toro Entra de largo, que mi preta chula turito te está mirando Toro, toro, toro Toro relajo, ya te estoy quitando turito Lo alegres todo Ya te estoy quitando turito Lo alegres todo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!